Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Tenemos una interesante concurrencia. Hoy estamos promediando una concurrencia un poquitito más baja en los últimos días porque claramente se está saturando la cantidad de cursos que estamos dando, así que empezamos a ver si podemos distanciarlos para que todos puedan participar, porque a veces se superponen y eso atenta contra que podamos participar en todos. Lo dice alguien que salta de curso en curso para presentar y les puedo asegurar que a veces necesito tres computadoras a la vez, pero para mí es realmente un placer, particularmente en este caso, presentar una actividad donde participe Javier Dugarte que no solamente es un excelente funcionario, es una excelente persona, es un buen transmitidor, un buen conversador, como se dice, es una cosa que está poco evaluada últimamente, pero la verdad que las personas que pueden transmitir lo que sienten, lo que piensan, lo que saben, como lo hace él, realmente para nosotros es importante. Por supuesto, no puedo dejar, como siempre, agradecer a Walter González, director del Instituto del Área de Derecho Laboral, que tiene a su vez distintas ramas, veo acá también al doctor Nicolás Intrán, que es un especialista en Derecho del Seguro, que también maneja todo el tema de ART, por supuesto agradecer a Sergio Barce, que siempre se firme al pie del cañón, y bueno, y a todos ustedes, que a muchos los veo bastante seguidos, como Gabriela Verón, Martín Bilbilian, que además es nuestro director del Instituto de Derecho Previsional, en fin, tenemos una interacción muy dinámica, y esta interacción se debe a que, bueno, además de que los medios hoy lo permiten, y de que las necesidades nos obligan, o las circunstancias nos obligan, lo cierto es que desde el Colegio de Abogados de Morón, en mi carácter de presidente, me puedo dar el lujo de presentar a grandes profesores, a grandes doctrinarios, a expertos en la materia, a funcionarios judiciales o magistrados, y a personas que, como nosotros, pateamos tribunales, como se suele decir, y creo que eso nos va a enriquecer en un momento claramente difícil, en un momento donde todavía los muertos, que no podemos precisar bien cuántos son día a día, porque hasta eso es complicado de determinar, son muchos, el riesgo es alto, y nosotros que somos una parte de la sociedad, que tenemos una responsabilidad por haber tenido el privilegio de llegar a ser profesionales, universitarios, universitarios, y poder vivir y ejercer nuestra profesión, creo que tenemos una obligación, una obligación que siempre tuvimos, es esa obligación de difundir, esa obligación de ser referentes en nuestro espacio profesional, inclusive en nuestro espacio social, por eso el ejemplo que ustedes están dando, porque yo sé que es así, en no arriesgarse innecesariamente, en cuidarse de no salir si no es necesario, el de tomar todas las precauciones para evitar que esto se complique aún más, sé que lo estuvieron haciendo, sé que lo van haciendo, y como siempre les digo, no me cansaré de repetirlo, sé que para ustedes es un esfuerzo extraordinario el que están haciendo, lo están haciendo los jueces, lo están haciendo muchos funcionarios, lamentablemente no acompañado en la provincia de Buenos Aires, al mismo nivel, la asociación de judiciales de la provincia, pero sé que los empleados, a pesar de eso, siguen haciendo un esfuerzo tremendo, y por supuesto nosotros, con nuestros colaboradores, hacemos lo indecible en un momento económico, social, sanitariamente muy complicado. Por eso mi mensaje, que aprovecho para dar ahora, colándome en cada una de las charlas en que puedo, quizás ya me hayan escuchado muchas veces, es transmitirle que seguimos trabajando para reclamar y lograr, como lo hemos hecho, que la justicia en la provincia de Buenos Aires funcione a la mayor plenitud posible, y por el otro lado, siguiendo los pasos de lo que es cada uno de los actos que está realizando el Gobierno Nacional, que está realizando la Corte, que está realizando la provincia, y tratando de indicarles cuáles son las necesidades de los abogados y cuáles son las de la población en general que nosotros representamos. Por eso, escuchamos sus inquietudes, las seguimos tratando de resolver o de transmitir a quienes deben resolverla, y sepan que seguiremos haciéndolo. Áreas que todavía siguen teniendo grandes problemas, como es las comisiones médicas, que siguen dando una solución definitiva al problema, sin una solución transitoria, esperemos que pronto se normalicen, y que todo esto que está siendo complejo en estos días, se termine de resolver. No quiero quitarles más tiempo, simplemente agradecer, como ya lo dice, a todos los expositores, perdón, a todos los organizadores y al expositor, y decirles que estamos a disposición en el colegio para seguir capacitando, para seguir tratando de resolver problemas, y que el colegio nunca se detuvo, aunque físicamente has estado cerrado. Nosotros seguimos trabajando por vía virtual. Muchas gracias de nuevo, y le doy la palabra a Walter para que presente a nuestro expositor de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Jorge, por estar siempre. Veo a muchas caras conocidas, ahí a Pablo, a mi amigo, veo a Daniel Fernández, que es miembro del Instituto, aún veo a Iván Pérez, que es director del Instituto de Derecho Laboral de Mercedes, pero veo a muchos directores, muchas caras conocidas, con lo cual me alegro mucho que estén participando de esta hermosa jornada. Hoy vamos a hablar un poco de los daños en el ámbito laboral, un tema muy importante, muy trascendente, debido a la protección que debe tener el trabajador en su parte física, en su parte psicofísica, y cómo se van a reparar ante un eventual daño, la reparación temática y cansa, ¿es necesario que el trabajador obtenga esa reparación plena? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles son las medidas de protección que debe tener la RT o el empleador para, bueno, cuidar, en este caso, a la persona o, precisamente, al trabajador? Hoy con nosotros va a estar el doctor Javier Ugarte, que aprovecho también para comentarle que es la persona encargada de la parte académica de los cursos del doctor Julio Grisolía, que nuestro colegio también auspicia, así que seguramente después él va a poder hacer mención o una precisión sobre estos cursos mencionados. Te presento el doctor Javier Ugarte, es abogado de la UBA, egresado del Doctorado en Derecho del Trabajo, UNTREF, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UNTREF, secretario de primera instancia en la Justicia Nacional del Trabajo, profesor del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, UBA, profesor regular de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UNTREF, profesor de la Diplomatura de Derecho Individual del Trabajo, INVEIDES y ARTRA, profesor de la Diplomatura de Derecho Colectivo y Seguridad Social de la misma organización. Así que, Javier, te doy la palabra y te damos la bienvenida. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerte la convocatoria, agradecerle al doctor Frega, Jorge, no solamente por esta invitación, sino también por el acompañamiento que están haciendo a los cursos que se están dictando hoy en manera virtual. y esperemos que próximamente lo podamos hacer en forma presencial, los cursos que están vinculados a la maestría y vinculados a las diplomaturas. Ya tuvimos la oportunidad de concluir el curso de accidentes y hoy estamos promediando el primer curso en Derecho Procesal con una renovada audiencia, mayor asistencia y todos los cursos vinculados a esta cadena de estudios que tiene como eje principal la maestría. También le quiero agradecer a Nicolás Intrán, Nicolás que es un amigo y también hemos podido compartir charlas hablando sobre este tema de riesgo de trabajo, Sergio, que es, nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo compartiendo cositas acá en tribunales, esos pasillos en tribunales y especialmente a todos los colegas que participan del colegio porque brindan estos espacios, estos son espacios que se crean a partir de lo que uno puede venir a transmitir, de lo que uno quiere compartir como experiencia y sobre todo también lo que uno se lleva como experiencia, esto es un ida y vuelta, yo digo que estas no son ni clases ni nada parecido, sino que son encuentros donde compartimos experiencias y transmitimos conocimientos, transmitimos y recibimos, no puedo tener yo la experiencia del abogado de a pie, del abogado litigante y difícilmente ustedes puedan tener la experiencia que tenemos nosotros del otro lado del mostrador, entonces, te digo que yo celebro y festejo de la virtualidad es justamente esta posibilidad de acercarnos en momentos que quizás aún en forma presencial sería más difícil porque hoy podemos disponer de otros tiempos, de otros espacios y lo importante es estar sembrando nuevas relaciones para que cuando se levante toda esta situación de emergencia, este aislamiento, este distanciamiento, como quiera llamársele, el resultado sea algo positivo, hayamos hecho algo bueno para el derecho al trabajo, hayamos aportado elementos útiles para el ejercicio de la profesión, hayamos aportado nuevas herramientas para el servicio de administración de justicia y creo que eso es lo fundamental en lo que tenemos que haber sembrado este año para poder tener los frutos en los años que vienen, una justicia de trabajo que necesita un apoyo de todos los operadores, porque ciertamente con lo que nosotros podemos hacer desde los juzgados no alcanza, no alcanza, es necesaria la colaboración de todos, así que agradezco este espacio brindado. Y bien, como dijo Walter, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el sistema de daños, cuando Walter me dijo, tenés ganas de hablar de un tema particular y le digo, mira, quiero hablar de los daños en el derecho al trabajo pero no quiero abocarme solamente y ser reiterativo con conceptos que ya conocemos del sistema de riesgo de trabajo. Obviamente vamos a charlar un poquitito sobre eso, pero hay otros daños o hay otras circunstancias que están sucediendo que también tenemos que prestarle atención. Y un poco en ese sentido me gustaría plantear la charla. Porque hoy, antes de introducirnos en el sistema que nos propone la 24-557 y sus modificatorias, también tenemos que hablar de otro tipo de daños que está sufriendo el trabajador que tienen que ver con la propia LST, es decir, hoy la situación económica que estamos viviendo y la situación normativa está llevando a que tengamos que resolver desde la justicia y ustedes desde lo que es el ejercicio de la profesión cómo plantear en este nuevo escenario los conflictos que se están dando. Conflictos que tiene una normativa específica, que han habido numerosos cursos respecto de lo que es la normativa en la emergencia, la prohibición del despido, y también que afectan obviamente a lo que es el sistema de riesgos propiamente dicho. Y nosotros comenzamos con esta normativa recientemente ahora extendida en sus efectos donde habla de la prohibición de despedir y nos lleva a una vieja discusión si el despido es una facultad, si el despido es un acto ilícito, si el despido debe ser considerado como parte de una estructura en un mecanismo del contrato de trabajo más cercano a lo civil que a lo plenamente laboral. Y en función de ese despido, que hoy está prohibido como sabemos, también hemos tenido numerosos planteos como por ejemplo acompañado a una solicitud de una restauración, declarar nulo un despido, el planteo de acceder a un daño moral, una reparación moral sin perjuicio de lograr la reinstalación de ese trabajador. Por eso digo que es bueno traer a colación no solamente las cuestiones que hacen exclusivamente el sistema de daños, sino también a otras cuestiones particulares que tiene la ley de contrato de trabajo. Les cuento cuál es la postura del jugador donde yo me desempeño. Nosotros tenemos una postura, un criterio que buscamos la reinstalación del trabajador. En cierto margen de verosimilitud del derecho, nosotros entendemos que en la situación de emergencia y siguiendo el espíritu de la norma, debemos procurar que ese trabajador mantenga su trabajo y su fuente de ingresos. Y obviamente con el pago de los salarios caídos que los hubiera y respecto al daño moral que se está pidiendo en estas medidas, analizando caso por caso si hay una situación de conflictividad que puede llevar a que ese daño sea consiguierado y eventualmente reparado. ¿Por qué? Los planteos están hechos en función del agravio que ha sufrido el trabajador, ese encono en su dignidad, por haber sido despedido o alejado de sus trabajos cuando una norma expresa si lo prohíbe y frente a una situación de emergencia donde lo deja en un estado de desprotección aún mayor que en un escenario que comúnmente nosotros conocemos. Es decir, no quiero sobreabundar sobre la situación del trabajador en un estado o en un escenario de normalidad, ¿cuánto más debe ser tutelado? ¿Cuánto más debe ser protegido ese trabajador en un escenario como el que estamos viviendo actualmente donde los derechos claramente se ven disminuidos y donde lo económico parece pesar más que lo normativo? A la pregunta concreta, ¿es posible entrevesar que hay un daño moral frente a un despido o una suspensión sea en la etapa del contrato de trabajo que sea ejercida deforme y regular por la patronal? Hay que ver el caso concreto pero en general sí, nosotros entendemos que sí. Lejos de lo que podría considerarse un supuesto de conducta temeraria, sí lo que se puede establecer es que si ese trabajador reúne ciertas condiciones en cuanto a su esquema familiar, sostén de familia, manutención de ese grupo, podría establecerse frente a ciertas situaciones la posibilidad de ser resarcido con este daño moral. Daño moral que sabemos es de excepción en lo que es la ley de contrato de trabajo, pero que debe ser tenido en consideración. Otras cuestiones que se nos están planteando siempre en orden a lo que es la ley de contrato de trabajo, tiene que ver con pedir justamente algún tipo de sanción adicional al empleador por incurrir en estas prácticas que están expresamente prohibidas. Es decir, sin ir a la discusión si el despido es una facultad o si es un acto ilícito por parte del empleador, se nos han planteado pedidos de sanciones dinerarias a los empleadores por incurrir en estas conductas. A eso sí hemos dicho que no, a eso sí hemos dicho que no, porque son sanciones que normalmente no se encuentran habilitadas dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo y si lo están, las sanciones concomitatorias y si están, lo están de forma restringida. Se me ocurre hoy poner por ejemplo una sanción expresa de 132 bis pero tiene que ser una cuestión puntual expresa y de forma y analizada de forma restrictiva con lo cual con lo cual entender que aplicar otro tipo de sanciones en este marco más allá de lo que dice la norma no sería lo apropiado. ¿Por qué? Porque la norma en sí establece la sanción. La sanción es la nulidad de ese acto disolutorio, el pago de los salarios caídos y eventualmente si comprendemos irían los daños los daños morales. Ahora bien, siendo puntualmente lo que es el sistema de riesgos del trabajo, después vamos a volver sobre este puntito porque quiero introducir otros elementos pero quiero que yo siempre digo que mis charlas tienen un sentido y al final es un cuento que termina cerrando y a eso vamos a ir. Tendo al sistema de riesgos del trabajo hoy nos encontramos con un panorama bastante particular. Plenamente aplicables las previsiones de la 27.348 hoy con las modificaciones sufridas a partir de la norma que ha dictado en el marco del COVID la Corte de la Provincia de Buenos Aires la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dicta un fallo que para mí es trascendental a nivel nacional que como bien todos saben es el fallo Marchetti ¿y por qué digo que es trascendental el fallo Marchetti? Porque el fallo Marchetti viene a reafirmar un sistema no solamente se aboca a la cuestión constitucional de la Provincia de Buenos Aires sino que en el voto de la doctora Cogan se reafirma se reafirma lo dicho en su momento en el dictamen Pogonza sosteniendo el sistema porque ustedes seguramente ya han estudiado y analizado lo que es el fallo Marchetti particularmente el voto de la doctora Cogan lo que hace es reafirmar este sistema de paso administrativo previo y obligatorio por las comisiones médicas antes de ir a la justicia como bien saben todos en Capital Federal nosotros tenemos un sistema de revisión por entre los tribunales de primera instancia y en Provincia de Buenos Aires por aplicación del artículo 2J lo que hay es esta acción ordinaria de revisión todavía sigo yendo al psicólogo para poder entender que es una acción ordinaria de revisión creo que algún día lo voy a comprender con un plazo de caducidad de 90 días es otro problema para charlar en otra sesión donde pueden armar una acción que no es acción más allá de las posturas que pueden tener sobre la materia pero lo cierto es que el fallo Marchetti viene a poner un poco los puntos sobre las CIES es decir el sistema por las comisiones médicas es válido a lo que uno se pregunta y está bien que sea así entonces me retrotraigo a la lectura que hice de algunos de los jueces con los que pude trabajar y que me formaron y recuerdo entre muchos otros un ensayo hecho por el doctor Miguel Maza cuando en su momento se le pedía un tipo de opinión respecto a este artículo primero de la ley 27.348 respecto de si era constitucional o no volver al sistema de comisiones médicas como paso obligatorio y él avalaba la constitucionalidad ¿en qué sentido? diciendo que tener un paso obligatorio previo administrativo no era cercenar o no era privar al justiciable de un acceso a la justicia y que ese tránsito administrativo previo tenía un tiempo limitado y que después el el trabajador podía acceder a la justicia de una u otra forma lo que sí remarcaba en su presentación en su escrito era que había que procurar que ese plazo de tránsito por ante las comisiones médicas sea un plazo prudente y razonable no un plazo que pudiera traer algún tipo de convenientes justamente por agotamiento del mismo yo después de relear varias veces los artículos publicados por el doctor conjuntamente con otros publicados por apartados en la materia terminé de concluir y así lo dije en Puerto Madre en el año 2017 cuando se hizo el congreso justamente de la maestría digo miren que el sistema por antecomisiones médicas es constitucional aunque no nos guste a mí me preguntan ¿a vos te gusta el sistema por antecomisiones médicas? no, no me gusta me parece horrible me parece terrible pero hay dos formas de analizar las leyes las leyes las podemos analizar en el marco en que fueron dictadas o podemos analizar las leyes en el marco de lo que nos gustaría de lo que fueran claramente no la 27.348 la 26.773 y la 24.557 legislativamente son un asco son un asco son feas son malas no sirven no sirven para lo que todos quisiéramos que puedan servir es decir para cuidar el capital del trabajador que en definitiva es su fuerza laborativa pero hay que reconocerle a este sistema que a partir de la 24.557 se cambió un eje que es muy importante para el trabajador ¿sí? que se cambió el eje en materia de la función de la norma y pasamos y pasamos de un eje que es indemnizar a un trabajador por lo que perdió a otro donde focaliza en la prevención o debiera focalizar en la prevención ¿y dónde está lo importante? lo interesante es pensar y reflexionar todos juntos que si yo voy sobre lo indemnizatorio un trabajador que pierde un brazo ¿un brazo cuánto vale? y no llega a valerlo pero un millón de pesos dos millones de pesos tres millones de pesos sabemos que no vale eso un brazo sabemos que no se alcanza en esas cifras ahora por más que nosotros le paguemos ese brazo a ese trabajador diez millones de pesos lo estamos indemnizando como marca el viejo código civil o como marca el nuevo retrotrayendo todos los daños y volviendo a una situación como si el daño no hubiese existido no no sucede eso ese trabajador siniestrado perdió su capacidad laborativa y lo vamos a indemnizar y si tiene 60 años tendrá algún futuro por vivir pero si tiene 20 años se quedó sin capital de por vida ¿sí? ahora si nosotros nos corremos al eje que nos propone la 24.557 y lo hacemos cumplir que ahí está el kit de la cuestión nosotros estamos garantizando que ese trabajador minimice o va a desaparecer los riesgos de perder ese brazo entonces ese trabajador en esa relación que tiene con el empleador lo único que tiene para ofrecer es su capital es su fuerza laborativa entonces ve realmente asegurado su futuro y lo pienso desde una visión honesta del artículo 14 bis digo yo le quiero garantizar a ese trabajador que pueda tener una vida laborativa plena entonces está bien correr el eje donde el sistema falla obviamente está es en la prevención y tuvo que venir no quiero ser reiterativo con conceptos que seguramente ya manejaron en otros encuentros tuvo que venir la jurisprudencia primero a dejar sentado cuál es el alcance del deber de esa prevención y tuvieron que venir reformas a la norma con la 26.773 y con la 27.348 pero es importante como siempre digo en los encuentros donde me toca exponer morder ese pedacito de paño y no soltar la prevención prevención fundamental porque no solamente no solamente hace el sistema sino que hace a la responsabilidad de los agentes del sistema para eventuales reclamos volvamos a nuestras comisiones médicas estas comisiones médicas que fueron insisto haciendo un poquitito de historia readecuadas aquellas creadas por la 24.241 y que hoy funcionan en el servicio del sistema de riesgo de trabajo ¿son buenas las comisiones médicas? no, no son buenas ¿hay que trabajar sobre las comisiones médicas? claro que hay que trabajar sobre las comisiones médicas pero me tocaba el otro día en una charla dada para las jornadas patagónicas de derecho exponer una idea muy similar a esta y comentarles yo estoy de acuerdo con ustedes que las comisiones médicas no son buenas mi pregunta es si yo borro del esquema de las comisiones médicas ¿qué tengo en frente? la realidad es que si yo borro el procedimiento de comisiones médicas lo que tengo en frente es un procedimiento que puede ser tan largo como de a 4 6 u 8 años ni más lejos nosotros estamos resolviendo en el juzgado y poniéndonos muy al día de un montón de cosas juicios que tienen 6, 7 años estamos hablando de accidentes estamos hablando de trabajadores no que perdieron su trabajo su fuente de ingreso estamos hablando de trabajadores que perdieron su capital estamos hablando de trabajadores que durante estos 6, 7 años tuvieron que sobrevivir con una capacidad distinta a la que tenían en el momento de plantear el juicio y yo me pregunto entonces corra a las comisiones médicas dejo a las aseguradoras un juicio de 6, 7 años ¿estoy haciendo justicia cuando dicto asistencia? ¿estoy ayudando a ese trabajador? ¿qué le pasó a ese trabajador durante 6, 7 años? como contrapunto las comisiones médicas bajo el sistema de la 27.348 y la reglamentación del 298 y todos los demás decretos y resoluciones que vinieron con posterioridad me propone un procedimiento de 6 meses perdón de 60 días más 30 días siempre habiendo hábil siempre hablando de días hábiles para resolver la cuestión y me dice en caso de silencio o en caso de agotamiento del plazo puede ir a la justicia en vía ordinaria entonces digo a ver espérenme un minutito ustedes me dicen que yo tengo yo parezco fantino pero ustedes me dicen que por un lado tengo un procedimiento que me puede llevar de 6 a 8 años y por otro lado en 6 meses esto lo podría tener resuelto y nos estamos quejando de eso primera cuestión para observar las comisiones médicas no funcionan bueno hagamos que funcionen hagamos que funcionen bien trabajemos sobre eso generamos un procedimiento administrativo que le garantice tanto al trabajador como a su letrado la plena garantía del debido proceso administrativo donde el trabajador no sea un saqueador del sistema donde el abogado no sea el cómplice de ese saqueador del sistema donde en comisiones médicas no se lo vea el trabajador como aquel que no tiene nada y pretende una indemnización que no le corresponde porque lo que nos está proponiendo el sistema es tener una solución medianamente aceptable en un término lógico y cuando digo medianamente aceptable lo digo en términos de poder llegar a un punto medio entre cuál es la indemnización justa y el tiempo de proceso porque si no a mí me hace mucho ruido como operador de la justicia decir que una causa dura 6-7 años hablando de un trabajador sin estrés entonces debemos trabajar sobre eso ¿sobre qué otra cosa tenemos que trabajar y ser claros por lo menos en la justicia nacional de trabajo sobre los efectos de los recursos es decir la 27348 nos está planteando un recurso con efecto suspensivo y con relación bueno ya la Cámara mediante acta ha dicho que el recurso debe ser amplio pero mantiene el efecto suspensivo respecto de lo decidido por antecomisiones médicas es necesario que ese efecto no sea suspensivo porque si no nos estamos alejando mucho de aquello que marca el 14 bis en función de poder generar que ese trabajador siniestrado lesionado en su derecho más básico se pueda acercar a una suma indemnizatoria sin perjuicio de poder seguir reclamando lo que por derecho le corresponde digo y la ley de contrato de trabajo en lo que es el orden público laboral artículo 260 con el 12 del LST le da el derecho al trabajador de percibir cierta suma y después reclamar por lo que corresponde por las diferencias que corresponden ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento a estas situaciones de menosvalía o incapacidades laborativas para que el trabajador pueda acercarse a una suma indemnizatoria y después poder ir por lo que en definitiva pueda corresponderle a decisión o a manos de lo que pueda decidir un juez todas estas cuestiones me vienen a la cabeza por algo muy muy particular y que es que hemos normalizado normalizado la palabra inconstitucionalidad hemos dado por una situación habitual decir que una ley es inconstitucional o que un hecho es inconstitucional y no tomamos real medida o real dimensión de lo que eso significa y que el poder judicial como uno de los poderes del estado le diga al poder legislativo esto que vos dictaste sin inconstitucional tiene una grave consecuencia institucional ¿por qué? porque es un poder diciéndole al otro lo que vos estás legislando va en contra de lo que es nuestro contrato social básico que es la constitución no digo que la ley o el sistema de riesgo de trabajo no sea cuestionable desde la visión de la constitución sea constitución nacional o provincial lo es y lo es a resultas de una muy mala técnica legislativa lo es a resultas de una muy mala técnica legislativa donde no ha venido a solucionar los problemas de fondo sino que ha venido a emparchar problemas según las coyunturas de cada momento en los que se dictaban las normas pero lo cierto es que en materia de lo que es sistema de riesgo de trabajo nosotros parecemos el perro que se quiere morder la cola y nunca llega porque desde la sanción de la 24 de la 2557 todos sabemos que el sistema no está funcionando pero no logramos que el sistema funcione como debe funcionar ¿cómo sería el sistema ideal? ¿o cómo se acercaría a un sistema ideal? que en primer lugar se cumpla el deber de prevención cumplido el deber de prevención después vayamos a lo que es el deber indemnizatorio frente a una falla una falla en el deber de prevención no una normalidad de que la prevención no existe una falla en el sistema de prevención que las comisiones médicas actúen como órganos administrativos independientes que es uno de los requisitos del fallo de Ángel Estrada y que sean expeditivas y capaces de resolver los conflictos que ellas se les traen esa es la mejor forma de bajar la litigiosidad y de acercar a ese trabajador a lo que por derecho le corresponde pero nos hemos acostumbrado a decir que las normas son inconstitucional y nos hemos acostumbrado a decir que se vayan las CRT y porque las CRT son las malas del sistema y cuando en un colegio de abogados yo planteé el supuesto de bueno volvamos a la 9688 saquemos a las aseguradoras de por medio y volvamos a la 9688 un abogado me dijo un colega me dijo bien me dice pero mira Javier que acá ya hemos tenido experiencias de ese tipo que cuando el Estado estatizó se hizo cargo supo manejar la situación y el sistema mejoró o siempre hay alguien para responder al trabajador porque ahí es lo que tenemos que tener muy en cuenta aunque no nos gusta el sistema aunque no nos gusta el sistema en definitiva hoy con lo que tenemos hay un sistema que puede responder ante un trabajador siniestral si este sistema no estuviese la pregunta es ¿quién respondería? y esta abogada me decía bueno puede pasar lo mismo que sucedió con las AFJP que era un sistema de capitalización privada que trajeron en los 90 te cuento para los más jovencitos pero creo que todos lo conocemos donde te aseguraban una capitalización de tu retiro y que después se logró la estatización de esos fondos para que el sistema no se lo llevara a los privados y digo si es cierto estaba mal manejado por los privados y logramos estatizarlo y le pregunté ¿y hoy el sistema cómo está? después de eso y me contestó está desfinanciado perfecto bárbaro o sea que tenemos los trabajadores en pasividad y seguridad social con esos problemas traslademos esa situación a nuestro sistema de riesgo de trabajo ¿qué pasaría si no tuviésemos este sistema armado aún con todos sus defectos? digo el estado está en capacidad de poder absorber como lo hacía la vieja caja de accidentes lo reclaman los trabajadores frente a la insolvencia de la patronal de los empleadores máximo en este estado de emergencia que para nosotros es un estado de emergencia sabemos que es un estado normal nosotros vivimos de emergencia en emergencia lamentablemente y no logramos terminar de encontrar el rumbo para tener algún tipo de normalidad progresiva entonces frente a ese escenario frente a ese escenario es donde yo hago la propuesta de trabajemos sobre lo que está construido y mejoremos el sistema si nosotros tenemos una entidad que está obligada a realizar actos de prevención obliguemosla a que lo haga ¿cómo podemos obligarla? bueno ejerciendo nuestros derechos e incluso tomando mano de otros recursos que el ordenamiento nos da y eso me lleva a otra disertación que tuve creo que fue una de las primeras allá en Puerto Iguazú cuando hablé no de un concepto novedoso sino que es un concepto que ya se conoce y se venía trabajando de daños punitivos entonces yo digo bueno si nosotros tenemos un operador de derecho que elige no cumplir porque es más barato no cumplir que cumplir y eso es el demendo del capital de un tercero y acá estamos hablando que eso va en contra del capital del trabajador porque en definitiva el incumplimiento de ese de ese operador que es la aseguradora pone en riesgo el capital laborativo del trabajador entonces apliquemos lo que es el concepto de daños punitivos en materia de prevención y sistema de riesgo de trabajo he leído he leído en alguna en alguna tesis en algún libro aplicar daños punitivos desde el punto de vista del consumidor tomando como un tercero al trabajador yo lo veo de una forma mucho más directa con el factor de atribución de responsabilidad a quien incumple y a quien incumple para tener un rédito económico y así lo planteo en mi tesis de maestría pero es una de las tantas posibilidades operemos sobre las empresas que las empresas sepan que tienen una responsabilidad amplia en materia de prevención a ver yo siempre digo o sostengo un pensamiento que digo las empresas son los grandes perjudicadas de este sistema no solamente están obligadas a pagar mensualmente una suma de dinero en un contrato que las tiene atada legalmente con la aseguradora con la ART sino que eventualmente tienen que responder frente a aquellos daños que exceden a lo que la cobertura del contrato delimita y eso es una cuestión también que afecta a las empresas e incluso la 27.348 con la reglamentación del 298 al hablar del servicio de homologación y acto de homologación en sus alcances y hablo de la cosa juzgada administrativa trae trae una pequeña trampita donde uno puede establecer que incluso se podría iniciar una acción autónoma contra la empresa aún habiendo cerrado un acuerdo en el servicio de homologación durante comisiones médicas vuelvo mejoremos el sistema ¿cómo mejoramos el sistema? trabajemos sobre las comisiones médicas ¿cómo trabajamos el sistema? mejorando la calidad de acceso a la justicia ¿cómo logramos eso? bueno estableciendo que el recurso no sea un recurso con relación que sea un recurso amplio de plena operatividad con lo actuado ante comisiones médicas y así plantearlo ante los juzgados o ante los tribunales ustedes me van a decir y yo ya lo sé mire doctor es muy lindo lo que está diciendo pero la verdad es que cuando salimos a la cancha a jugar el partido hay muchos juzgados que arman una suerte de procedimiento donde hay un traslado a la aseguradora vemos a ver qué prueba se puede producir en esa revisión que tienen ante el juzgado y después ustedes dictan sentencia pero hay otros juzgados que directamente lo reciben dictan sentencia y confirman lo actuado ante comisiones médicas bueno vuelvo sobre lo mismo este año ha traído una singular cuestión en lo que es la actuación letrada para la modificación de ciertas situaciones y yo entiendo lo hablo mucho con muchos amigos que ejercen la profesión entiendo que están ustedes poder generar ciertos cambios normativos como para poder alentar el sistema mejor aplicación de daños punitivos como veo que muchas demandas están llegando introducción de reformas a lo que es el sistema por comisiones médicas y sobre todo la posibilidad de hacer los planteos concretos para que cuando estemos hablando de los recursos de alzada ante los tribunales o ante los juzgados de primera instancia esos recursos sean amplios para poder abarcar todas las cuestiones que no pueden ser debatidas suficientemente por ante comisiones médicas el sistema aparte tiene otra particularidad la ley 27.348 no fue pensada para el país la ley 27.348 no fue pensada para la provincia de buenos aires la ley 27.348 fue pensada exclusivamente exclusivamente para la capital federal y en esa en esa idea de legislar para descomprimir los juzgados de capital federal comenzaron los problemas en materia de adhesión y adecuación de la norma a los distintos procedimientos en las distintas provincias que adhieren cuando tengo oportunidad de disertar o compartir estos espacios con colegas que representan aseguradoras la primer pregunta que me hacen es nosotros vimos ese problema en los años 2015 2016 donde se generó ese cuello de botella que ustedes no podían evacuar todas las causas que le entraban ¿cómo ve usted la posibilidad de bajar la litigiosidad? y después de tomarme unos minutos le dije la primera forma de bajar la litigiosidad es cumpliendo cumpliendo la norma es la forma más fácil de bajar la litigiosidad y le digo que cumplir la norma no significa que ustedes se desoigan lo que es el emprendimiento o la necesidad económica de la aseguradora de tener algún tipo de ganancia o de generar riqueza digo bajar la litigiosidad hasta es una estrategia que pueden llevar adelante con la teoría oscilante de los cinco dedos ¿sí? la teoría oscilante de los cinco dedos ¿la conocen? que más o menos dice ¿qué pasaría si a un trabajador que tiene un 20% de capacidad real la RT en vez de reconocerle un 2% le reconoce un 15% o un 12% ¿sí? ese trabajador litigaría si frente al cálculo de IBM en vez de reconocerle un IBM de 15 que le tienen que reconocer de 15.000 pesos la RT le reconociera un IBM de 10 o de 12 en vez de reconocerle uno de 7 ¿ese trabajador litigaría? ¿y según el trabajador tuviese la voluntad de litigarlo? ¿tomaría alguien ese caso por tan poca diferencia de puntos? entonces lo que yo les comentaba a estos colegas que representan asegurador digo el primer secreto es cumplir la norma o cumplir lo mejor posible la norma digo y por otro lado un secreto que es importantísimo en materia de riesgo de trabajo es cumplir con el deber de prevención si cumplimos con el deber de prevención nosotros vamos a poder lograr tener una disminución de litigio y cuando yo les dije cumplir con el deber de prevención me dijeron lo que pasa que también hay que ajustar las contingencias y este es otro punto donde yo los quiero llevar para que reflexionemos históricamente históricamente saben que las contingencias allá por la ley 9688 hablábamos de accidentes profesionales y enfermedades profesionales los accidentes sin intíneres se incorporaron como creación jurisprudencial a lo largo del tiempo y después fueron normativizados por la 24557 pero en este sistema de prevención de riesgo de trabajo no deja de ser un sistema de seguros y cuando uno estudia el sistema de seguros el doctor no me va a dejar mentir en este sentido hay un factor que es la previsibilidad que es algo importantísimo es algo importantísimo ¿y dónde se ve la previsibilidad en este sistema? bueno la previsibilidad en este sistema se ve de forma clara en lo que fue el dictado original de la 24557 en materia de enfermedades profesionales y en lo sucedido por el artículo 3 de la 26773 en materia de exclusión de los accidentes sin intíneres es decir es un anhelo que tienen las aseguradoras poder limitar la cobertura que tienen ante ciertas contingencias y por eso llevaron esa burda esa burda maniobra de crear un listado taxativo de enfermedades profesionales por las cuales se iban a responder que generó la inconstitucionalidad dictada por el fallo Silva y numerosos pronunciamientos de la justicia que fueron en ese sentido estableciendo el sistema que aún hoy tenemos reforzado también con la normativa dictada en el COVID en el sistema donde en definitiva aún siendo una cuestión fundada o un litigio fundado en lo que es la ley especial rige el principio de la relación de la causalidad ¿sí? más allá de las presunciones que establece el sistema rige el principio de la causalidad de la relación causal en la enfermedad y las tareas prestadas los accidentes no los pueden limitar los accidentes como es un hecho imprevisible no los pueden limitar ahora fíjense con qué particularidad y cómo lo hicieron primero normativamente y luego a través del fallo expósito limitaron una de las contingencias que son los accidentes initineres donde podemos tener una razón normativa del por qué lo deberíamos limitar o lo deberíamos apartar que tiene que ver con el antiguo 1113 del código civil con la falta de atribución de responsabilidad a la aseguradora o el empleador en ese marco hablando de lo que son initineres pero eligieron eligieron hacerlo por vía de una simplificación diciendo que la interpretación de la norma del artículo 3 simplemente los excluía en una interpretación bastante particular ¿verdad? con lo cual me sonó una alarma disculpenme con lo cual nótese cómo el sistema a su vez que es un sistema de seguros busca con las contingencias poder tener un mecanismo donde las aseguradoras no respondan por todo lo que deben responder en el marco aún del contrato de afilación que sostiene con las empresas también un elemento que debe ser revisar yendo un poco a lo que es la actualidad del sistema hoy la 27348 nos trae dos o tres interrogantes fundamentales más allá de lo que es el sistema de comisiones médicas el sistema de comisiones médicas insisto y vuelvo sobre los mis dichos es un sistema que no no resulta simpático pero sí entiendo necesario y sobre el cual hay que trabajar la ley aparte modifica lo que es el sistema de establecimiento del IVM por un lado nos habla de un concepto de remuneración amplia para su consideración y por otro lado nos limita con la reglamentación a un concepto de remuneración cotizante o teniendo en cuenta para los aportes y contribuciones ¿cuáles son contrapuestos los sistemas cuando se habla de lo que marca en referencia el artículo primero del convenio 95 de la OIT a lo que marca el artículo 44 45 del 298 entiendo que no son contrapuestos un sistema y otro sino que simplemente hacen una retroalimentación o hacen el mismo juego normativo que podemos encontrar en la misma ley de contrato de trabajo cuando se habla de conceptos remunerativos no remunerativos y la expresa referencia a lo que son los conceptos que aportan al sistema de la seguridad social y a aquellos que no aportan por lo cual yo no veo ahí una gran disociación entre un término y otro veo que la ley hace una formulación mientras que la reglamentación lo que hace es adecuarlo a lo que es puramente el sistema a lo que son las necesidades puramente del sistema y aparte reafirma el sistema porque tiene una relación lógica entre el valor que se utiliza para cotizar el aporte respecto de cada trabajador a lo que la ART en definitiva debe pagar por la sinestralidad de cada trabajador por aquellas prestaciones que le debe a cada trabajador en el marco de una contingencia parecida con lo cual ahí no le veo ningún tipo de problemática lo que sí veo que es problemático es el decreto 669 donde altera de forma arbitraria los intereses oscilando a conveniencia del sistema la imposición de intereses hasta cierta época o la imposición de RIPTE por resultar más conveniente y adecuado para el sistema ahí claramente estamos todos en el mismo sentido de entender que la norma es inconstitucional es una norma que no solamente en su dictado sino en sus formulaciones cuando uno ve los considerandos de la norma previo a la parte resolutiva entiende que es una norma que carece de sentido legal pero sí responde a la necesidad de sostener el sistema e insisto cuando se habla de sostener el sistema no lo hablo de una postura que la entiendo lógica pero sí muchas veces la entiendo necesaria respecto a estos a estos escenarios donde el sistema no existiría más o estuviésemos carentes y cuáles son las soluciones que se pueden proponer al sistema ¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy? Como ustedes bien saben las comisiones médicas hasta donde tengo entendido no están funcionando sí corríjame si es que me estoy equivocando pero no están funcionando lo están haciendo de forma muy limitada con lo cual no se está dando curso a los nuevos reclamos salvo aquellos que van de la mano de el COVID y en su relación ahora ¿Qué es lo que tenemos que tener atención en materia normativa del COVID que me han hecho preguntas en varios encuentros? Es ¿Cómo hacer la presentación respecto de la declaración de un trabajador que contrajo COVID y está dentro de los supuestos enmarcados por la norma? Bueno en ese sentido se dispone de una mesa virtual para hacer los reclamos y el reclamo es relativamente expeditivo es relativamente expeditivo siempre y cuando uno se encuentre dentro de lo que es el el supuesto de la de la presunción de que ese trabajador al ser esencial y estar vinculado con el sistema de salud y o seguridad tiene esa tiene la enfermedad por las funciones cumplidas o por las tareas prestadas Ahora el sistema para el resto de los trabajadores si está limitado y si está en pedido de un normal funcionamiento con esta discrepancia entre las jurisdicciones respecto de si los plazos se encuentran vigentes o no se encuentran vigentes y qué tipo de plazo estaría corriendo es un problema que se debe resolver en cada caso concreto y hay que ver momentos en que se efectuó la denuncia momentos en que se efectuó se da inicio el trámite como para poder resolverlo y como para poder establecer si bien el plazo de 15 días está vencido o si se produjo la caducidad por la extensión del plazo de los 90 días que se establece en la provincia de buenos aires lo cierto es que hoy el sistema está planteando las particularidades procedimentales propias de la emergencia sanitaria y lo que es necesario es que al realizar los reclamos al instaurar las cuestiones administrativas podamos manifestarlo para poder después introducirlo en lo que es la instancia judicial Jorge Jorge se haga una pregunta de algo que están comentando o yo insisto con el celular estoy medio perdido no no estamos bien Javier por ahora tenemos unos 5 si querés 5 o 10 minutos más y después con el cosa entramos a algún tipo de consulta o debate perfecto bárbaro yo en estos 5 minutos lo que quiero lo que quiero expresar es un sentimiento de reflexión yo a ver el tema es muy amplio como para poder hablarlo y por ahí las cuestiones puntuales las podemos charlar y resolver es un tema que ustedes imagínense que una diplomatura puede tener horas y horas y horas o un curso de posgrado puede ser completo ahora yo estoy dedicado al estudio de lo que es el sistema de riesgo de trabajo ya de hace no menos de 10 años y en esos 10 años siempre tropiezo con la misma piedra y no importa no importa cuál es el el viento que esté soplando sobre la llanura de Plaza de Mayo o sobre la Plaza de los Congresos lo que yo veo lo que yo veo es que se legisla para sostener el sistema y no para corregirlo y si se legisla para sostener el sistema es porque se advierte que el sistema es necesario se advierte que el sistema es necesario por eso mi insistencia en trabajar para que el sistema funcione porque cuando nosotros nos escapamos de las visiones románticas del derecho y vamos a lo pragmático insisto en el paso más allá del sistema no tenemos nada no tenemos colchón no tenemos respaldo no nosotros los trabajadores hoy aún con todas sus deficiencias el sistema le permite al trabajador saber que alguien o algo va a responder esa misma situación no pasaría en la ley 9688 y mucho menos pasaría si el que tuviese que responder a posteriori ante la insolvencia de una empresa sería el Estado no es casualidad que en nuestro Estado este sistema de riesgo de trabajo que decididamente pertenece a la seguridad social haya sido derivado a lo que es lo privado para poder sostenerlo ¿por qué? porque el Estado ha mostrado fuertes deficiencias para poder contener las necesidades en materia de seguridad social con lo cual yo reflexiono y pienso y busco salidas y digo hagamos que el sistema funcione prestemos atención que la inconstitucionalidad no es un dato menor cuando hablamos de una norma que las comisiones médicas las debemos mejorar y si nosotros logramos mejorar las comisiones médicas y cuando hablo de mejorar las comisiones médicas no solamente para el trabajador lo hablo también para aquellos que representan y acompañen al trabajador porque uno bien sabe que cuando van a regular honorarios en comisiones médicas o no se los regula no son paupérrimos eso también hay que revisar digo hay que realzar la figura del letrado y así está el trabajador y tenemos que lograr algo en el funcionamiento correcto de esta instancia administrativa previa y lo mismo lo pienso para el seclo que es y espero que se entienda bien lo que voy a decir que la justicia está al alcance de todos pero que la justicia sea la excepción es decir que todo tenga una rápida solución del conflicto mediante un mecanismo administrativo que no debería presentar mayores conflictos y que la excepción sea venir a la justicia porque hoy la justicia como la conocemos de acceso absolutamente para todos los ciudadanos y está bien que así sea está absorbiendo cuestiones que si tuviésemos un sistema administrativo previo y hablo desde lo que es seclo a lo que es comisiones médicas estaría resolviendo los conflictos haciendo un verdadero ejercicio de lo que es el 14 de la constitución nacional es decir logrando que ese trabajador frente a un daño que vive como consecuencia de ese contrato de trabajo sea un daño vinculado a lo meramente patrimonial o un daño vinculado a lo que es su capacidad laborativa pueda acercarse con un con una justa indemnización en un tiempo razonable a veces tiemblo y me preocupo mucho cuando insiste con el traspaso de la justicia nacional a la ciudad y yo pienso digo nos traspasan a la ciudad entonces vamos a tener tres años de litigio en primera instancia más dos años de litigio en la cámara de la ciudad con suerte estamos en cinco después vamos a ir a corte de la ciudad sabemos que en primera instancia el tiempo corre en segunda es un concepto variable en corte es un concepto que no existe con lo cual el expediente en corte puede estar tres, cuatro, cinco años y después queda todavía en la instancia de las Cortes Supremas de Justicia de la Nación digo no sería mejor pensar en que los mecanismos que tenemos a nuestro alcance funcionen como deben funcionar y que para todos sea esto mucho más ágil y creo que sobre eso tenemos que trabajar y esto es un concepto que no es mío sino que lo recojo de entre otros de lo dicho por el mismo Julián de Diego yo sé que para los laboralistas no es justamente una figurita que tienen en una estampita y que le encenden una vela todas las noches pero lo que dijo el doctor Diego fue construyamos sobre lo que el sistema nos aporta como bueno un sistema administrativo de resolución rápida sería una buena solución en la medida que funcione ese sistema administrativo hagamos que funcione y eso que va a generar va a generar que un trabajador tenga una solución mucho más ágil a su reclamo y que las causas que no puedan ser resueltas en la instancia administrativa encuentren una justicia expeditiva encuentren una justicia que no esté colapsada encuentren una justicia que esté preparada para resolver en un tiempo lógico y créanme que a mi gusto un tiempo lógico de un litigio debería ser un año un año y medio no más que eso estamos lejos de eso estamos muy lejos de eso tal o algunas excepciones como para poder resolver las cuestiones porque si no seguimos con este cuento del perro que quiere morderse la cola y nunca llega y en definitiva nunca le terminemos de dar al sistema de riesgo de trabajo la modificación necesaria saltamos de parche en parche saltamos de conveniencia política en conveniencia económica y lo que sigue estando en juego en definitiva es el único capital que tiene el trabajador que es su capacidad laborativa creo que sobre esos puntos debemos trabajar quizás algunos esperaban una charla un poquitito más técnica el tiempo hace imposible que fuese técnica una charla pero yo asumo el compromiso con Jorge con Walter de tener un par de encuentros más si quieren hablar más sobre lo técnico de lo que es la ley y sistema de riesgo de trabajo pero es necesario que para poder volcarnos sobre lo técnico entendamos que el sistema está planteado sobre un eje que es fundamental que es la conservación del capital que tiene el trabajador esa capacidad laborativa y sobre eso creo que tenemos que trabajar todo lo demás que podamos hacer es simplemente resolver contingencia es decir no estamos curando al enfermo simplemente lo estamos sobre medicando y dándole cuidados paliativos y el sistema sigue estando enfermo de las mismas cuestiones ¿sí? no se apunta a la prevención no se toman medidas concretas en materia de prevención aún cuando tienen que ser medidas sancionatorias para aquellos que no la cumplen y después todo lo que es dinerario aunque parezca poca cosa es un tema secundario porque lo dinerario la propia ley lo establece como una segunda o tercera prioridad volvamos sobre la prevención volvamos sobre el ejercicio pleno de derechos de los trabajadores y en ese ejercicio pleno de derechos de los trabajadores es tener una pronta solución a los conflictos y eso es lo que en algún punto pareciera querer ofrecernos la 27.348 no lo veamos de otra forma ¿qué punto es que estamos haciendo para que ese sistema funcione? y no yo no tengo que hacer nada porque a mí no me corresponde hacerlo sí nos corresponde a todos hacerlo porque con el mismo sentido nosotros podríamos resolver desde los juzgados que si las comisiones americanas funcionan no es cuestión nuestra y sin embargo vamos sobre esos temas y resolvemos esos temas se da un momento muy especial donde y yo lo celebro que los colegios de abogados de todo el país están trabajando de una forma muy intensa a través de sus presidentes en los distintos institutos para generar cambios creo que es un momento donde hay que aportar las soluciones al sistema y dejar de quejarnos de un sistema la queja permanente nos puede poner en riesgo el sistema y creo que es algo no conveniente creo que hoy están hoy están hoy están celebrando jornadas a nivel nacional y están haciendo un gran trabajo sobre eso creo que tiene que venir de ustedes también la propuesta de una modificación cierta del sistema que generen un sistema donde si hay que litigar que se litigue pero que no sea la conducta enfermiza de decir esto no funciona mi quejo no funciona mi quejo aportemos soluciones démosle en definitiva un verdadero rostro humano a este sistema de riesgo de trabajo hagamos un sistema de trabajo un sistema de riesgo de trabajo que sea útil para los trabajadores y no nos quedemos en cuestiones meramente operáticas ¿sí? así que bueno Walter, Jorge no sé cómo estamos con el tiempo si tienen preguntas puntuales las podemos abordar pero bueno no me pareció prudente comenzar un tema puntual desde lo técnico sino dar un pantallazo por todo lo que uno ve y concibe del sistema en sí seguro tuvimos una hora veinte pasando por diferentes matices del daño laboral obviamente que hay muchos puntos que no coincidimos obviamente pero bueno eso es lo bueno de aprender de poder disertir disentir como por ejemplo como el tema de que hablaste de la acción ordinaria o la acción de revisión creo que el fallo Marchetti es claro los diferentes jueces dijeron que es una acción plena que es una acción ordinaria pero bueno cada cual tiene su punto de vista y aparte que el 2J casualmente fue el 2J no fue elaborado por la comisión de Colproba que yo integré en la última parte de la reforma la 15057 sino que fue establecida por el legislador y el legislador dijo puntualmente que iban a copiar a la legislación de Jujuy y a la legislación de Córdoba el tema que en ese PEG y COPE como se hace siempre se redactó mal y la legislación de Córdoba dice que es una que es una acción ordinaria como la de Jujuy inclusive la de Jujuy estableció los plazos los plazos de fondo de los dos años a partir de cuándo a partir de ese acto de cierre administrativo con lo cual creo que ese artículo creo que es el artículo 8 del procedimiento de Jujuy es clarísimo y muy preciso lamentablemente nuestro legislador no hizo lo mismo pero bueno a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa y ya no de ahora sino de hace mucho tiempo es que necesitemos y lo hablo como ciudadano recurrentemente en la justicia para que nos explique los alcances de las normas y que estemos legislando de una manera que sea necesaria que la justicia termine legislando donde la justicia no debería legislar ¿me explico? porque cuando la justicia está definiendo nos ponen en un lugar donde no deberíamos estar a ese punto donde hay que corregir lo que es la técnica legislativa lo digo con el mayor de los respetos lo digo con el mayor de los respetos pero eso hay que corregirlo porque estamos acostumbrados mal acostumbrados a que la normativa en lo que es sistema de riesgo de trabajo sea defectuosa y cuando sale la norma estamos esperando a ver qué va a decir la justicia respecto al alcance de la norma y lo vemos como una normalidad lo vemos como algo que es frecuente y que está bien que así suceda y la verdad es que debería ser la excepcionalidad las normas deberían ser claras y deberían ser precisas para que sean operativas desde que se dictan sin mayores conflictos en eso creo que estamos todos de acuerdo y nosotros como vos bien lo mencionaste es trabajar en la construcción de un mejor sistema nosotros desde el colegio desde Colproa sabés que estamos trabajando con la superintendencia continuamente hay reuniones es más tuvimos un evento que lo coordinó el doctor Sintran que también está participando en este momento lo hicimos conjuntamente con el con el Instituto de De hecho Rural pero a veces es muy difícil es muy difícil porque a veces no se respetan esos plazos de 60 días no se sabe desde cuándo son los 60 días si al trabajador le rechazan el accidente tiene que iniciar un procedimiento tiene que pasar 6 meses y después va por la divergencia tiene otros 6 o 8 meses más entonces a veces es muy complejo el sistema cuando tenés rechazos del 70% de incapacidades ceros o porcentajes muy bajos cuando vas a la valoración del daño y tenés un porcentaje determinado y pasás por las comisiones y quedan cero o sea son muchas cuestiones que hay que mejorar por eso por eso hablo la provisión estamos muy en contra de las comisiones ¿no? si uno lo sabe uno cuando brinda su opinión tiene algún callo profesional que tiene que ver con el ejercicio de la función es que uno en el ejercicio de la función uno no busca ser simpático la verdad es que uno es lo que decide muchas veces para unos es lindo y para otros no con lo cual la simpatía para nosotros es un concepto muy relativo más allá de lo ameno que puede ser una charla que podemos mantener pero es cierto es cierto lo que vos marcás respecto de los de las contratiempos y conflictos que se dan en los senos de las comisiones médicas por cómo está articulado el proceso y por cómo se manejan pero yo insisto yo creo que la solución está por mejorar ese sistema por lograr modificaciones donde no sea un procedimiento tan arbitrario como lo es uno reconoce que es arbitrario pero por eso uno insiste en mejorar ese sistema porque insisto lamentablemente lo que viene después o lo que está como alternativa no sé si te garantiza un trabajador el sentido de justicia certera rápida y eficaz entonces es un punto que se nos deja dormir te voy a hacer una consulta con respecto a eso con respecto a los accidentes anteriores por ejemplo cómo se manejan en tu guagua con esos accidentes que ocurrieron antes de la entrada de vigencia de la 27-348 que no tiene ningún tipo de actualización acá en provincia hace poco salió un fallo a guiar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que en cierta forma actualizó esa incapacidad de indemnización por la incapacidad del trabajador que sabemos que siempre se licúa y que cuando la percibe el trabajador no es la real ¿no? Nosotros estamos actualizando en esos fallos según las actas o sea hacemos el cálculo con la aplicación de Ripley actualizamos a las tasas dispuestas por las actas de la cámara esa es la actualización que estamos nosotros disponiendo como tribunal como juzgado esos son los intereses sería esos son los intereses o sea no prevemos una actualización distinta a esa perfecto perfecto hay una consulta Javier el doctor Fernández quisiera saber qué opina el disertante respecto del fallo Aquino perdió vigencia y sus principios está bien sí pero no es que el fallo Aquino haya perdido su vigencia en cuanto la habilitación de la vía judicial tiene que ver con que la habilitación de la vía judicial está presente y en qué está presente vamos a poner un ejemplo claro ustedes inician un trámite ante comisiones médicas inician un trámite ante comisiones médicas pasaron los 60 días ustedes presentan la acción ¿sí? y cuando viene la demandada la aseguradora a decir que no hubo finalización o hubo tratamiento de plazo administrativo previsto por por el sistema bueno lo planteé como forma de excepción y que lo acredite debidamente y de esa forma no es que domáticamente se le prive el acceso a la justicia o la vía judicial al trabajador sino que se interpretan las normas en base a lo que es el principio general que es el acceso a la justicia debe ser irrestricto estamos todos de acuerdo pero lo que viene a decir el sistema de la 27348 no es limitar el acceso sino es darle un carácter previo un procedimiento previo tal como se dijo ya en materia de constitucionalidad de lo que era el CECLO para poder acceder a la justicia luego de un tránsito administrativo lo que sí puede ser cuestionable es el alcance de los recursos en materia de lo que se puede o no llevar a la justicia para revisión pero en ese sentido la justicia nacional de trabajo creo que es clara cuando a través del acta 2690 siempre me lo olvido dispone dispone que el recurso debe ser de carácter amplio para poder sustanciarlo pero eso también tiene que ver con la sapiencia del letrado que transita frente a comisiones médicas que apela a las cuestiones en comisiones médicas y que sostiene luego la apelación hecha en sede administrativa cuando hace la apelación en sede administrativa para que sea resuelta en la instancia judicial nosotros normalmente como procedemos es el acceso es irrestricto ahora hay un requisito previo que es el paso por las comisiones médicas si a mí viene Pablo y me dice mira yo lo inicié se me hicieron los 60 días se agotó la instancia administrativa previa lo doy curso como demanda bien la RT y me lo planteé como excepción y que lo acredite como excepción ahora yo ya la habilité porque está ese principio de acceso pleno a la justicia habilitar la vía judicial simplemente hay un requisito que impone ahora la norma es un requisito que no insisto al no ser un trámite indeterminado por tipo indeterminado frente a ese organismo administrativo creo que no es quien posibilita la vía judicial sino que simplemente le pone un paso previo solamente eso perfecto perfecto Javier igualmente insisto con postura con postura yo por un lado insisto vayan a comisiones médicas ahora si ustedes me dijeron que ya fueron y que adoptaron la vía que venga la demandada a presentarlo como excepción esa cuestión perfecto o sea hoy por hoy también sería un argumento válido el incumplimiento de la inoperatividad de las comisiones médicas hay una falta de obligación por parte de poder sentenciar de poder agilizar el procedimiento si me preguntás si me preguntás frente a ver para mí es claro si el trabajador está impedido de ir a comisiones médicas por causales ajenas al trabajador entonces la justicia no puede mirar para otro lado no sé si soy claro sí sí perfecto 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 mirá son las cuatro puntual así que bueno te agradezco mucho Javier seguramente esta va a ser va a ser un primer encuentro de alguno otro más a todos los participantes ya les hemos dicho que están también los cursos de ir solida que son que abarcan temas en realidad más puntuales más más profundos con lo cual seguramente a través de la página del colegio que en este caso estaba oficiando estos cursos van a poder obtener la información así que bueno agradecimiento a todos los participantes y nos veremos en la próxima jornada que organiza el Instituto muchas gracias muchas gracias por la invitación insisto podamos tener en lo futuro una charla un poquitito más técnica sobre cuestiones puntuales me encantaría para poder tocar estos temas que han quedado un poquitito simplemente presentados y bueno Walter como decís vos yo vuelvo a agradecerle al colegio obviamente en la figura del doctor Frega en la tuya en la figura de Nicolás Entrán el acompañamiento que está haciendo con las distintas actividades académicas que dirige el doctor Grisolía y bueno estamos a disposición y con ganas de poder entablar nuevas actividades en conjunto así que quedo en comunicación y para el momento que ustedes así lo puedan establecer y como dice el doctor Frega esto tiene que ser una casa de estudios con lo cual tenemos que estar sumamente capacitados y como él dice que los morenenses somos los mejores abogados así que tenemos que sí o sí capacitarnos no queda otra la realidad marca la realidad marca que cuando uno ve el tomo y folio de ciertos colegios entre ellos el colegio de Morón sabe que hay gente que no es improvisada y eso debe ser un lindo sentimiento de orgullo que deben tener ustedes eso es importante estamos muy orgullosos por tu participación como siempre gracias por estar muchas gracias por la invitación un abrazo a todos un abrazo grande muchas gracias un abrazo un abrazo